Vengan, vengan, acá hay un perico. Venga amigo, muéngase para acá. Ahí. Amigo, comparto tu dolor. ¿Ahí funciona? Por eso decidí militar. Para ayudar a Chile en momentos como este. ¡Mundial de rugby! ¡Otra, man! ¡Basado! Si quieres una compañía que sí se preocupe por ti, ¡cámbiate a WOM! Y te regalamos 10 gigas por 10 meses para navegar en nuestra red 4G. ¡WOM! ¡Hay mucho de qué hablar!